Siempre vuelvo a creer en ti Si no estás aquí Dime, dime qué me quedas Si me arrepentí Cada vez que caí ¿Para qué me esperabas? Ya no puedo Ignorar mi celular Si yo veo tu llamada Aquí todo se para Tengo que contestar No sirve el tiempo ¿Qué pusimos pa' sanar? Solo dime que fallé Para hacerlo bien Lo deberíamos intentar Por última vez Por última vez Besando en la escalera Por última vez Sentir que voy primero Por última vez Sentir lo mismo Peliar y acariciando Antes de dormir No, siempre me equivoco Contigo Peliar me sabe a poco Siento que me apago Si no estás tú entre todos esos focos Somos una herida Que ni con tiempo cicatriza Dámelo que da, no tengo prisa A la tercera es la vencida Quiero dormir al otro lado del mundo Sin estar contigo, baby, ni un puto segundo No, no, no me valen billetes Yo no me hago la fuerte Te quiero conmigo Te quiero conmigo hasta cuando digo vete Y te quiero olvidar pero no me sale Desde que nos tenemos somos dos mitades Somos dos caminos con la misma llave Nos queremos matar como dos rivales Ya no puedo Ignorar mi celular Si yo veo tu llamada Aquí todo se para Tengo que contestar No sirve el tiempo Que pusimos pa' sanar Solo dime que fallé para hacerlo bien Lo deberíamos intentar Por última vez Por última vez Besando en la escalera Por última vez Sentir que voy primero Por última vez Sentir lo mismo Pelear y acariciando Antes de dormir Tú quizás es de suicida Intentarlo ya contigo Si no es para tenerte Para que nos conocemos No volvería pa' atrás Ni aunque tuviese la opción De ti me gusta hasta como rompe el corazón Siempre vuelvo a creer en ti Si no estás aquí Dime, dime qué me quedas Si me arrepentí Cada vez que caí ¿Para qué me esperas? Ya no puedo Ignorar mi celular Si yo veo tu llamada Aquí todo se para Tengo que contestar No sirve el tiempo Que pusimos pa' sanar Solo dime que falle Solo dime que falle Para hacerlo bien Lo volveríamos intentar Por última vez Por última vez Besando en la escalera Por última vez Sentir que voy primero Por última vez Sentir lo mismo Pelear y acariciando Antes de dormir 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 Carmel Carmel Es la última vez Sentir que voy primero It's my name Por última vez Sentir lo mismo Pelear y acariciando Antes de dormir Literal No sirve el tiempo